Tobacco Vanille de Tom Ford, hoy vamos a hablar de esta fragancia y si no te quieres perder, quédate, vamos a pasar a verla ahora. Hola, mi nombre es Alejandro, bienvenido a mi canal, que bueno que vuelvan por acá. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hablo sobre fragancias, moda y estilo de vida. Te recomiendo que te suscribas, subo videos todos los jueves. Hoy vamos a estar hablando de la fragancia unisex, concentración eau de parfum, Tobacco Vanille de la casa de Tom Ford, un lanzamiento del 2007 y vamos a ver de que se trata. Para las personas que les llame la atención por ver esta fragancia, les dejo los links en la descripción. Los acordes principales de esta fragancia son dulce, avanillado, tabaco, caldo y despreciado y afrutado. Esa nota afrutada a mi me parece que no son frutas normales, sino tal vez dátiles orientales, bastante interesante. Ahora, en cuanto a las notas que tiene esta fragancia, en el opening, tabaco y especias. En las notas medias vamos a encontrar semilla de tonka, flor de tabaco, vainilla y cacao. Y en las notas bajas, en el dry down, vamos a encontrar notas frutales, que en mi opinión son dátiles, y notas amaderadas. En cuanto a la longevidad de esta fragancia, es definitivamente un monstruo. Fácilmente 12 horas en mi piel, pero fácilmente. Me la apliqué un día en la mañana, al otro día en la mañana todavía proyectaba a nivel fragancia de piel. La vermoada en la que dormí quedó completamente oliendo esta fragancia. Mientras me duchaba y me iba lavando, todavía olía. Es un monstruo en longevidad, es impresionante. Lo cual puede llegar a ser un poco hostigante en cuanto a la proyección de esta fragancia. Durante los primeros 5 minutos, no proyecta demasiado, por lo que es tan espesa, tiene tanta concentración. Tiene que calentarse y mientras se calienta, comienza a explotar completamente. Entonces, primeros 5 minutos no proyecta tanto. Después de esos 5 minutos, es una bomba que puede llegar a llenar fácilmente un cuarto las primeras 4 horas. Pero fácil, fácilmente. Las siguientes 4 horas de esa, va a estar proyectando a 2 metros fácilmente, dejando rastro sin ningún problema. Después de eso, las siguientes 3 horas, va a proyectar más o menos a 30, 40 centímetros del cuello todavía, y dejando buen rastro. Y después de eso, se vuelve una fragancia de piel. Lo cual es bestial, es una cosa impresionante. O sea, longevidad, súper, súper, súper bien. Ahora, opiniones de las mujeres. Esta fragancia, si les gustó, algunas dijeron que es mucho más femenina, pero no la usarían necesariamente en ellas. Que huele agradable, les gustaría olerla como ambientador para algún lugar. Pero que no es seductora para nada. No les pareció, a todas las mujeres que les pregunté, a ninguna les pareció sexy. A ninguna les pareció atractivo. Les pareció que huele rico, que puede oler estilo gourmand. Pero que no, no lo usarían mucho en ellas. No les gustaría olerlo en la pareja. Esta fragancia se queda con un 6 sobre 10. Y pues teniendo en cuenta que las mujeres normalmente tienen muy buen olfato y esta fragancia proyecta como un monstruo, puede ser muy agresiva. Entonces, también pierde puntos con eso. 6 sobre 10 para tabaco bonil, según las mujeres. Clima y ocasiones. ¿En qué clima y ocasiones la usaría? Un clima absolutamente frío y algo súper, súper, súper formal. En lo que no me vaya a acercar mucho a las personas. Que sea algo súper protocolario. Porque ya proyecta demasiado. Si una persona se acerca mucho, va a ser como incómodo. Entonces, prefiero que sea algo súper formal en lo que las personas vayan a estar lejos. En cuanto a mi descripción de esta fragancia en el opening. Es una fragancia dulce, amaderada y especial. Y el dry down es definitivamente vainilla con especias. Pero súper dulce y súper especial. Me parece que la calidad de esta fragancia es impecable. Pero, cada una de las notas es tan fuerte que cada una de las notas trata de salir al mismo tiempo. No es que sea delicada, bien mezclada. Que sea una concentración que lo mantenga uno tratando de oler qué es lo que hay ahí al fondo. Sino que todo sale como un puño de una vez a la nariz. Y todo, todo trata de llegar al mismo tiempo. Todo trata de oler más fuerte que otro. Me parece que tal vez una concentración odia toalé, para mi gusto, sería mucho más agradable y no tan invasiva. Ok, en cuanto al precio, teniendo en cuenta presentación, olor, en cuanto a lo único, lo original que es, longevidad, cumplidos y versatilidad. Esta fragancia simplemente es muy costosa. Puede que proyecte demasiado, puede que dure un montón. Pero si es invasiva y a las mujeres no les gusta, a mi me parece que no vale la pena. Puede que sea espectacular. En mi opinión, si me la regalan, sería un regalo brutal. Pero, nunca me la compraría. Completamente no la recomendaría para que la compren a ciegas. Porque es una fragancia que claro, a mucha gente le gusta. Pero, lo que les digo, es muy fuerte, dura mucho tiempo, es muy costosa y no le gustan a las mujeres. Pero bueno, en cuanto a mi puntuación sobre esta fragancia. Teniendo en cuenta la calidad, el precio, la longevidad, proyección, la versatilidad y los cumplidos. Esta fragancia queda con un puntaje de 6 sobre 10. No me malentiendan, me gusta bastante esta fragancia. Pero es una fragancia que solo usaría formal, solo usaría de noche y solo usaría cuando está haciendo mucho frío. En un ambiente en el que habrían un montón de hombres, porque sé que a las mujeres no les va a matar esta fragancia. Tiene muchas cosas que yo digo, no vale la pena. Entonces, en resumen, es una fragancia muy, muy agradable para los que estamos muy, muy metidos en el mundo de las fragancias. Es algo muy único, es algo muy original, es algo que proyecta y dura demasiado tiempo. Pero para un uso casual, no sirve. Entonces, dejo que ustedes hagan su propio veredicto y decidan si la quieren comprar o no. Espero les haya gustado este video, espero los haya sacado de dudas. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!